Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de esos acúmulos grasos que ocupan la parte superficial del cuerpo debajo de la piel, esos acúmulos grasos que nos condicionan desde el punto de vista estético en concreto, pero que también tenemos que ver si tienen sus determinadas complicaciones con la cuestión médica, si puede afectar a otros órganos. De ese tema vamos a hablar hoy con una gran profesional conocedora del tema, se trata la doctora doña Mirce Insúa, ella nos va a decir cómo podemos hacer el diagnóstico, qué posibilidades de tratamiento y qué técnicas hay actuales para poderlo resolver. Vamos a empezar como siempre hacemos con esas noticias que yo selecciono para ustedes, son esas dos noticias que creo que hoy tienen interés. Comenzamos. Mil millones de fumadores y 240 millones de personas que abusan del alcohol. Un recuento global de las consecuencias negativas para la salud de los adultos por las sustancias legales refleja que podrían ser mayores que las causadas por las drogas ilegales. El consumo del tabaco y del alcohol se cobra un alto precio en la salud de las personas de todo el mundo según una encuesta mundial reciente. La investigación sugiere que más del 20% de la población adulta mundial fuma y que casi el 5% son alcohólicos o sufren trastornos relacionados con el consumo del alcohol. También el informe encontró que las personas que más beben en el mundo se sitúan en la Europa Oriental, donde se estima que se consumen 14 litros de alcohol por persona de promedio por año y que las personas de Asia Central, del Sur y Occidental, son las que menos beben con un promedio de 1,89 litros de alcohol de promedio persona y año. También el lugar donde más se fuma es en la Europa Oriental y la región de Oceanía, en proporción del 20% y el 30% respectivamente. En Norteamérica y América Central es donde más se utilizan las drogas que se inyectan. En la Europa del Norte está la tasa más baja. Conseguir los datos de la utilización de las drogas ilegales para realizar estadísticas fiables es difícil, pero se estima que existen unos 15 millones de personas en el mundo que se inyectan drogas ilegales como la heroína. Un análisis de sangre podría revelar su historial viral. Una gota de sangre podría revelar la variedad de virus que la persona haya contraído recientemente o quizás hace años. Utilizando una nueva tecnología que puede evaluar más de mil cepas virales, los expertos dijeron que el logro podría representar un adelanto respecto a las pruebas existentes que solo buscan un virus a la vez. Esta prueba completa, de un mínimo coste, se considera una herramienta útil para fines de investigación. Es difícil saber cuánto falta para la aplicación clínica y realizar estudios que busquen correlaciones de las exposiciones virales de las personas y su riesgo de contraer varias enfermedades. Este análisis, que se llama Virscam, funciona al detectar de anticuerpos a virus que infectan a los humanos. Los anticuerpos son evidencias de respuestas pasadas al sistema inmunitario de un virus en particular. En general, la prueba detectó de forma precisa el 90% de esas infecciones conocidas. Raras veces arrojó un resultado positivo para alguien que no portaba uno de esos virus. Los virus del resfriado, de la gripe, junto con varios tipos de virus del herpes, incluyendo el M-State Bar, uno de los virus más comunes detectados. Este análisis ofrece una instantánea de los anticuerpos que hay en sangre en el momento actual. Recientemente se celebraron en Toledo las octavas jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. En ella ha habido unos temas muy interesantes desde el punto de vista estético y relacionados, por supuesto, como es la estética, siempre con la salud. Allí he conocido a una gran profesional que ha participado en una mesa sobre la grasa superficial y fue un tema muy interesante. Yo decidí hablar con ella para traerla y que nos comentase algo acerca de esos tratamientos, de esas posibilidades de resolver los problemas de la grasa superficialmente. Se trata de doña Emilce Insúa-Nipoti, es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es coordinadora del Máster de Medicina Estética y Antivejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid y a la vez es miembro de honor de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. Hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos hable de esa grasa superficial, qué signos clínicos, qué posibilidades tenemos de resolver los problemas de dicha grasa desde el punto de vista estético. Doña Mice, ¿me permite usted que la tute? Sí, cómo no, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a mi llamada, estoy muy agradecido, Emilce. Sé que eres una gran conocedora de estos problemas y creo que nos puede despejar algunas dudas acerca de cómo podemos actuar cuando tenemos ese tipo de padecimientos. Aquí en este programa tenemos como norma aquello de que el que previene no padece, entonces qué mejor que conocer la enfermedad para saber cómo resolverlo. Bueno, ¿cuáles son los procesos clínicos que afectan a la grasa superficial? Mira, Armando, puedo decirte que en estos últimos años le estamos dando cada vez más importancia a lo que es el tejido graso. Hasta ahora era un tejido que simplemente nos daba aislamiento térmico, que era una fuente de energía, sin embargo ahora se está relacionando en algunos casos con enfermedad y también los dictámenes de la moda del siglo XXI exigen cuerpos más definidos, más delgados. Por lo tanto, podemos decir que la afectación del tejido graso tiene dos vertientes. Una, la que es sobrepeso y obesidad, y eso sí es un problema de salud, y otro son lo que llamamos grasa localizada o adiposidades localizadas, que son aquellos depósitos de grasa que no responden ni a la dieta ni al ejercicio físico. Esas son totalmente distintos, entonces. Totalmente distintos. El paciente puede hacer un régimen extremo, y sin embargo esas adiposidades, que generalmente están determinadas genéticamente, que son lo que se llama comúnmente michelines, pueden depositarse a nivel de las caderas o a nivel de la cintura, y deforman de alguna manera la silueta, y los pacientes nos solicitan un tratamiento estético de esa grasa. O sea, que la grasa superficial realmente es un problema de estética, un problema a resolver desde el punto y hora de que estemos más satisfechos con nuestro aspecto exterior. Realmente no tienen esa patología que tiene la grasa en sí, cuando se afecta también diversos órganos, que es otro componente. Efectivamente. Es muy importante diferenciar cuando se trata de una grasa superficial, estética, no asociada a sobrepeso y obesidad, o tenemos que tener muchísima atención cuando esta grasa se deposita en el abdomen. La grasa en el abdomen puede tener dos posiciones. Una, la superficial, que es digamos la que podemos pellizcar desde fuera, el michelin que podemos pellizcar, y otra grasa profunda, que es la grasa que está rodeando las vísceras dentro del abdomen, y esta grasa sí puede tener repercusiones para la salud. De hecho que se asocia a algunos cuadros de salud tan importantes como la diabetes, como la hipertensión, inclusive también el aumento de ácidos grasos, trilicéridos o de colesterol. Por lo tanto, es muy importante hacer este diagnóstico diferencial. Diríamos sobrepeso y obesidad, grasa superficial, y cuando nos referimos a abdomen, mucha atención en saber si estamos hablando de grasa superficial o de grasa profunda. ¿Este padecimiento no tiene por qué ir junto? Es decir, ¿el acúmulo de grasa superficial no tiene que asociarse siempre a un acúmulo de grasa en determinados órganos dentro del cuerpo? No necesariamente, no necesariamente. Por eso es muy importante el diagnóstico. El abordaje del diagnóstico no puede ser meramente estético. Indudablemente somos los médicos los que debemos tratar este tipo de pacientes, primero para diagnosticar sobrepeso y obesidad. Y una vez que está diagnosticado, el tratamiento que corresponde a este tipo de alteraciones. Cuando hablamos de grasa localizada, también podemos ofrecerle a nuestros pacientes, ya sin riesgo para la salud, sino para una mejoría de su aspecto personal, poderles resolver lo que se llama la grasa localizada o superficial. En estos tipos de problemas, lógicamente, lo importante es elegir un tratamiento que sea eficaz, inocuo, si puede ser, o menos perjudicial. ¿Qué tipo de tratamientos en concreto podemos tomar en el caso de esa...? ¿Hablamos es lo mismo que la piel de oranje, la piel de esta piel de...? Hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de alteraciones vecinas, pero no exactamente iguales. Yo creo que cuando hablamos de celulitis tendríamos bastante tiempo, inclusive otro programa completo. Efectivamente, la celulitis es la piel de naranja, como tú lo has dicho, es un signo externo que lo pueden tener personas delgadas y sin adiposidad de grasas. Aquí hablamos de grasa. La grasa, indudablemente, cuando hacemos un diagnóstico y descartamos el sobrepeso y la obesidad, cuyo tratamiento, sin ninguna duda, es la dieta, hablamos entonces de grasa localizada, que no responde a la dieta y el ejercicio físico, y aquí nos encontramos con dos grandes grupos de tratamientos. Uno, la clásica liposucción, indudablemente hay tratamientos quirúrgicos como la liposucción, que siguen siendo el tratamiento de elección definitivo, entre comillas, de la grasa localizada, que la palabra definitivo también la tengo que corregir, porque si el paciente no cuida la dieta y no cuida el ejercicio, es obvio que la grasa puede volver a reproducirse. Hemos dicho que tiene una influencia genética. Efectivamente, hay una determinación genética y luego lo que llamamos factores agravantes, como puede ser la dieta y los hábitos de sedentarismo. Cuando hablamos de tratamientos no quirúrgicos, hay un gran aspecto de tratamientos médicos y no médicos. Yo suelo aconsejar a los pacientes que acudan siempre a un diagnóstico médico, a los médicos que hacemos medicina estética, para podernos quedar seguros que no hay problemas de salud, porque tratamientos como los tratamientos de sacos de sudación o tratamientos de masajes que se ofrecen en centros estéticos, pueden ser eficientes, pero lo importante aquí es saber que estamos siempre hablando de grasa superficial y que no hay ningún tipo de problemas de salud. ¿Qué tratamientos podemos hacer? Además de la liposucción, por los médicos estéticos utilizamos la infiltración de diferentes sustancias a nivel del tejido graso, utilizamos aparatos como la radiofrecuencia, como los ultrasonidos, los ultrasonidos focalizados. Tenemos una amplia gama de tratamientos que irán muy bien cuando están bien indicados y asociados y controlados en el tiempo. ¿Cuándo se debe de tomar medidas en el sentido de realizar un tratamiento determinado? Cuando nos empieza a afectar. ¿Arriba o a...? Cuando no estoy conforme con mi cuerpo, cuando empiezo a encontrar que a pesar de hacer una buena dieta, de hacer ejercicio, de cuidarme, hay alguna zona de mi cuerpo que no me responde bien. Esto puede ser habitualmente en las mujeres las caderas o en los hombres el abdomen y también otra región que es muy habitual, que es la zona de la cintura, lo que llamamos los flancos, que serían los michelines. Entonces, cuando estos tres lugares nos afectan y, repito, hemos hecho una dieta adecuada y estamos haciendo un ejercicio físico y estamos cuidando nuestra salud, ahí podemos acudir a una especialista para tratar específicamente esta grasa superficial. Entonces, hay diversos tratamientos, vamos a hablar de ellos, si te parece, pero antes es muy importante, yo creo que en esto, cuando hay una consulta de carácter estético, pues siempre sabes que existe el intrusismo, es muy fácil, es una cosa que no está localizado ni justificado en un determinado sitio y puede haber mucho intrusismo. ¿Quiénes son los profesionales que deben de hacer este diagnóstico y este tratamiento? ¿Qué preparación se debe de tener? Básicamente, yo diría que son médicos y médicos especializados en medicina estética. La medicina estética no es una especialidad vía MIR, pero sí nuestros colegios de médicos acreditan a aquellas personas que demuestran una formación adecuada en medicina estética, y que para eso ya en España hay más de 20 másters de formación universitaria, donde podemos ofrecer a los médicos que hacen medicina estética y a los pacientes que se tratan con los médicos estéticos, una seguridad y una garantía de que los tratamientos se van a hacer cuidando siempre la salud. Por lo tanto, creo que lo importante es alejarnos de las modas, las modas en este aspecto a veces son muy peligrosas porque se ofrecen tratamientos que podrían tener alguna repercusión en la salud, si no se hace un uso racional y adecuado de ello. No quiero decir que haya centros estéticos que no lo hagan bien, lo ideal en esto es trabajar en equipo, llegar a un diagnóstico adecuado, hacer un tratamiento si es necesario inicialmente médico, y recordar que esto es crónico. ¿Qué quiere decir crónico en medicina? Que no lo resolvemos definitivamente, que a medida que va pasando el tiempo los cuerpos van cambiando y muchas veces son necesarios tratamientos de mantenimiento. Entonces, vamos a... Lo que debemos de comprobar es que el centro al que se va a asistir está llevado por un profesional con una determinada titulación, que es la de médico de medicina estética, en concreto, y de allí podemos tener la seguridad de que se puede hacer bien en todos estos tratamientos en cuanto a la grasa superficial. Y solicitar el título de médico estético. Sí, que estos centros dan una gran garantía cuando hay un médico detrás, porque englobamos no solo el tratamiento de la grasa, hacemos dietética, nutrición y lo que llamamos tratamientos del contorno corporal. Y en este aspecto es muy importante porque la aparición de determinados aparatos en el mercado, determinadas modas para el tratamiento no quirúrgico del tejido graso ha conducido a dos líneas. Una, a una gran alarma social por... Estamos tratando grasa. ¿A dónde va esa grasa? ¿Qué ocurre cuando tratamos una adiposidad localizada? Y, por otro lado, también, a minimizar y a simplificar los tratamientos del tejido graso sin hacer un preciso diagnóstico, descartando, como he dicho al principio, sobre todo el sobrepeso y la obesidad. Otro tipo de patologías que compliquen el asunto en este sentido. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se suelen realizar para el tratamiento de la grasa superficial? Básicamente son, como hemos dicho, una de ellas es la liposucción. Es un tratamiento quirúrgico que debe ser, por supuesto, adecuado al tipo de paciente. Explicar muy bien, en los casos de la liposucción, que es un tratamiento de la grasa, pero que no podemos asegurar que cuando vaciamos un globo la piel no quede en condiciones. Entonces, esto es un tema muy importante que hay que preguntar a los pacientes, a los cirujanos, cuando va alguien a liposuccionarse. Cuando desinflamos el globo nos puede quedar una piel flácida que es poco estética también. Los tratamientos no quirúrgicos tienen la ventaja de ser mucho más lentos. Es raro que se asocie la flacidez porque lo que vamos haciendo son tratamientos que van, por de alguna manera decirlo, vaciando ese tejido graso de depósitos. La célula principal, tejido graso, es una célula que se llama adipocito y esa es una célula especial del organismo capaz de llenarse de grasa, engordar de alguna manera y podemos vaciarla con determinados tratamientos. Estos tratamientos que aplicamos pueden ser médicos, como la infiltración de sustancias, o puede ser la aplicación de aparatología. Es importante informar, sobre todo cuando los tratamientos no quirúrgicos, la necesidad de hacer muchas sesiones. No curamos el sobrepeso, no curamos ni cambiamos la genética de esa persona, sino que vamos modelando el cuerpo y contribuyendo a que el ejercicio y los hábitos saludables sean acompañados de una silueta más acorde a lo que el paciente nos está pidiendo. Pero lo importante es asegurarnos que estos tratamientos no den complicaciones para la salud, o sea que sean tratamientos seguros. Por eso, lógicamente, tiene que adaptarse a la piel. La piel tiene una elasticidad, esta edad de sí tiene que volver a su ser, entiendo. Entonces, el hecho de que se prolongue en el tiempo es beneficioso, el tratamiento me refiero, para conseguir una normalidad con respecto a la normalidad del lugar que está ocupando. Estos tratamientos pueden tener algún tipo de complicación, pueden tener algún peligro con respecto, ya hemos dicho que nos hemos asegurado antes de que no haya ningún riesgo para la salud, pero, no obstante, ¿existe alguna posibilidad, algún perjuicio en realizarlos? En principio, los tratamientos, cuando se realizan a un paciente en condiciones estudiado, sin patologías, son absolutamente seguros. Quería aclarar respecto a esto que estamos hablando de grasa localizada, pero es verdad que cuando hacemos tratamientos no quirúrgicos, aportamos más beneficios para el contorno corporal, y lo llamamos así, alteraciones del contorno corporal, tanto porque podemos mejorar la retención de líquidos, podemos mejorar la celulitis, podemos mejorar la calidad de la piel, o sea, es un plus de los tratamientos no quirúrgicos versus la liposucción, que sería un tratamiento exclusivamente de la grasa localizada. O sea, es más aconsejable, entonces, realizar tratamientos, quizá combinados, ¿no? Asociar la liposucción y el tratamiento médico. Efectivamente, inclusive te diría que cuando empezamos los médicos estéticos haciendo una adecuada indicación de dietética, nutrición, vamos mejorando la piel, hacemos tratamientos, quitando líquidos, mejorando el drenaje, dejamos esa grasa preparada para que el cirujano pueda hacer una técnica inclusive menos agresiva, lo que llamamos liposcultura, una técnica de quitar pequeñas cantidades de grasa, y si se hace de esta manera y con profesionales adecuados, por supuesto, en pacientes sanos, está claro que estamos tratando, haciendo una medicina del bienestar, que se debe hacer en un paciente que está perfectamente sano, son tratamientos seguros. Y también es importante romper algunos mitos. Llevamos unos años donde se habla mucho del tratamiento de la grasa localizada y se simplifica diciendo que esa grasa se elimina por la orina. Me gustaría aprovechar para aclarar este... Sí, esa era una de las preguntas porque lógicamente se piensa que se elimina por la orina, que es una cosa sencilla. Cuéntanos ese mito que existe acerca de esto y cuál es la realidad. No puedo entender, será un mito indudablemente fuera del ámbito médico porque bien sabemos que el riñón solo es capaz de filtrar agua y sales. Jamás puede filtrar grasa, entonces quiero llamar la atención a tu público al que sepa que la grasa no se elimina por la orina. Hay otros mecanismos que ya los conocemos y los conocemos muy bien que son los mecanismos que vacían el adipocito pero esta grasa vuelve a recircular por lo tanto es muy importante que estos tratamientos se acompañen de dietas adecuadas y de una actividad física regular. Todavía no tenemos tratamientos definitivos ni mágicos ni curativos para tener aquellos cuerpos que deseamos pero sí podemos llegar bastante cerca de lo que sería el cuerpo ideal para cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que hemos dado un toque muy interesante a esta circunstancia alrededor de sabemos que estos temas gustan más en verano por aquello de que hay que lucirse con el abrigo una buena capa todo lo tapa pero realmente el estar a gusto nosotros mismos con nuestro cuerpo también es una cosa agradecer porque a la vez el exterior es el que lleva la salud interna con lo cual muy agradecido Emilce de que hayas venido y nos hayas dado esta lección magistral yo he aprendido mucho creo que me voy a cuidar para este año para ver si el verano que viene puedo ponerme al bañador Emilce tenemos otros temas me gustó mucho el tema que llevaste en concreto como conocedora del tratamiento de las varices ¿te parece que el próximo día hablemos de este tema y demos una vueltecita a esto? estupendo es un tema muy muy interesante bueno pues entonces el próximo día nos vemos y hablamos de ese tema si te parece muchas gracias gracias a ti Armando y te parece que el próximo día ¡Gracias!